Y continuamos con un reportaje que hicimos en Corea del Sur de cómo ese país está sembrando de algas y otras especies sus mares luego de que fueran afectados por el proceso de industrialización que ya por cierto han corregido de buena manera. Esto es de suma importancia porque buena parte de la dieta alimentaria de los coreanos viene justamente del mar. Corea, rodeada por tres mares, posee una enorme diversidad biológica en sus costas y gran facilidad para conseguir productos marítimos. Por ese motivo el consumo de productos pesqueros en Corea es muy elevado. En 2010 el consumo de marisco per cápita fue de 51 kilogramos mientras que la media mundial fue de 15 kilogramos. En los inicios de la industrialización de los años 60 Corea tenía como objetivo asegurar terreno industrial ganando terreno al mar. Sin embargo la calidad del agua empeoró, así como las condiciones para la pesca, como consecuencia de la sobreexplotación. Ante esta situación, el gobierno de Corea desarrolló un proyecto piloto a fin de crear un hábitat en el que vivieran los seres marinos. Se trata de un arrecife artificial de 220 mil hectáreas donde, desde hace 40 años, están instaladas 70 especies diferentes. El arrecife artificial en el fondo marino debe servir como base para crear un nuevo hábitat para los seres marinos y el desarrollo de un nuevo ecosistema. Este arrecife sirve de plataforma para plantas marinas y seres vivos que se desarrollan gracias al aumento del planto. El arrecife artificial se convierte en el lugar donde desoban, el actoscopus japonicus y el hexagramidae que ponen huevos adherentes. Para los demás seres vivos, el arrecife constituye un refugio ante las amenazas externas o un lugar de descanso. En el lugar donde está instalado el arrecife artificial existen abundantes bancos de peces. Esto permite a los pescadores a pequeña escala vivir de la pesca. La clave para tener éxito en este proyecto es encontrar un lugar adecuado y mantenerlo para que no se degrade, como consecuencia de la actividad pesquera, así como formar a expertos especializados en biología, ingeniería pesquera, medio ambiente marino y topología oceánica. Por otra parte, es necesario trabajar con los responsables del diseño de las políticas marítimas para establecer el plan de proyectos y asegurar su presupuesto. También el sector pesquero debe participar en el proyecto, ya que los pescadores deben cuidar de manera voluntaria del arrecife para garantizar su uso constante. Debido a que la roca natural desapareció al ganar terreno al mar, el arrecife artificial sirve de hábitat para los seres que viven en las oquedades de las rocas a las que se adhiere. El volumen de pesca en el mar que cuenta con el arrecife artificial es dos o tres veces superior al mar que no cuenta con esta instalación. Asimismo, en el mar con arrecife artificial, el surgimiento de nuevas especies de peces es 1,5 veces mayor. En el futuro, la FIRA se centrará en dos proyectos, la creación de un bosque y una granga en el mar para la recuperación del hábitat de los peces y los recursos marítimos por una parte, y por otra, la gestión autónoma de la comunidad pesquera. Para quienes piensan que Venezuela puede seguir dependiendo por mucho tiempo el petróleo, esta tecnología limpia detrás de mí es la mejor prueba de que ya el futuro está aquí y que si no cambiamos el modelo de desarrollo, realmente no tenemos un buen futuro. Rubros como este, el cacao, es una de las muchas alternativas de riqueza que tiene Venezuela para salir del sitio donde estamos en este momento. Esto, además del conocimiento, generación del mismo y la educación son las claves para salir de ese modelo de desarrollo extractivista de petróleo y oro que no solamente han afectado al ambiente en Venezuela, sino que sus consecuencias son también planetarias. Pensemos en un nuevo paradigma de desarrollo. La creación y protección de parques en cualquier parte del planeta es importante para la distracción de la comunidad y además su relajación. Por esto es importante que usted nos ayude a crear y a proteger los parques que ya existen con el fin de que tengamos no solamente un sitio apropiado para los locales, sino para aquellos turistas de otras partes del país o del planeta que vengan a visitar. Contamos con usted para proteger esos parques. Cuando viaje, recuerde traer con usted de vuelta toda la basura, porque la basura no regresa sola. Es importante que lo haga para que cuando vuelva a ese sitio u otras personas lo hagan, lo pueda disfrutar. También con esto vamos a lograr un turismo sustentable y afianzar el potencial turístico de Venezuela. Recuerde, la basura no regresa sola. Bueno, eso fue todo por esta semana. Nos despedimos agradeciéndole a la Embajada de Corea del Sur en Venezuela el habernos facilitado todo este material que posiblemente ustedes han disfrutado y de esta manera conocer más de un pueblo que es admirable, ya que después de la guerra se reconstruyeron sin esas llamadas riquezas naturales como es el oro y el petróleo, sino a base de trabajo, educación y creación de conocimiento. Gracias por su atención y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!